Lo siento por las fases de Kiara que estáis escribiendo a todo el mundo para intentar que se salve, pero esta semana, para mí, lo justo es que se quede Lucas. La diferencia entre ambos es abismal. Lucas transmite, ha tenido una progresión ascendente y Kiara está estancada. La actuación de nominación de esta semana podría ser perfectamente la misma que llevamos viendo desde hace un mes. No hay evolución. Tiene una voz preciosa, pero le falta transmitir. Y yo creo que al final esto se debe, que estar en una vorágine tan grande de tener que preparar tema tras tema sin tener tiempo para encontrarse a sí mismos, que Kiara está en ese punto, en el punto de necesitar salir, encontrarse consigo misma y romperse y darnos temazos, que seguro que nos los dará porque es buena compositora, porque es buena artista, pero ya ha llegado su punto y final en el concurso de OT, al menos para mi gusto. Es bestial lo de esta mujer. O sea, Bea, esta semana merece ser favorita, merece salvarse y ser finalista. Mirad que me daba rabia porque a mí con Bea me pasaba lo mismo que me pasa ahora con Kiara. Sentía que estaba estancada, que no transmitía, pero de pronto, Bea, no sé qué le ha pasado, que ha tenido un antes y un después en su progresión en el formato y de pronto, desde hace dos semanas, su evolución está siendo brutal. Transmite muchísimo. Porque ya no te hago falta. Martín esta semana tiene que estar nominado. O sea, me gusta como hace cualquier canción suya. Tiene una habilidad especial para ello, pero no me convence y el nivel está muy alto y creo que tiene que estar nominado, al igual que Juanjo. Y ya sé que ahora me va a caer muchísimo, hey, que vais a decir que estamos asesionados con Juanjo y Martín. No, o sea, las cosas como son. El nivel está muy alto y yo siento que Juanjo está muy flojo esta semana. Ya se ha salvado de muchas, pero evidentemente esta canción no le viene bien, no la defiende bien. Juanjo está cansado, agotado con toda la coreografía, no llega bien a algunas notas desde mi perspectiva y tiene que estar nominado. O sea, ya no vale salvarle más. Ruslana me encanta. O sea, le den el tema que le den, lo sabe defender y esta semana para mí tiene que salvarse. Y he tenido sentimientos encontrados con esta actuación de Paul, porque había partes que me gustaban mucho y otras que me parecía que flojeaba, pero también creo que tiene que salvarse esta semana. ¿Qué pensáis vosotros? Para vosotros, ¿quiénes son los nominados? ¿El expulsado? ¿Vuestro favorito? ¿Favorita? Seguidme para más salseote.